Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otras noticias relacionadas con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso porque como dice él acá, mi intención nunca fue correr todo el año en Indy bueno, el piloto asturiano asegura que la decisión tomada por el equipo McLaren no altera sus planes y que su programa para 2019 está muy apretado bueno, recordemos que ya hace unos días atrás Fernando Alonso hizo un test en la pista de Birgman en Estados Unidos con un IndyCar y bueno, pero vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao